Música Llegamos hace un par de horas antes de que comience para controlar la zona, colocar cintas y que la gente esté segura durante el tramo Es voluntariado y me gustan los coches y si hay una oportunidad para estar más cerca apoyar un poco el rally, aportar algo siempre está bien La recompensa es estar aquí y disfrutar Y de hecho hoy el último día, el domingo, es el mejor y disfrutas Música